Aliyot. By Craymore. Lectura mediante robot. Levíticos 21, 1 al 24, 23. Y Ezequiel 44, 15, 44, 31. Por Eliyahu Bayonaben Yosef, director Shalom Averdimorj. New York. Aliyot es el plural hebreo de Aliyah o Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o le, sube a la Bimah debe recitar la Braj. A bendición, antes de comenzar el Baal Koré, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Koré lee la porción para Shá, correspondiente. El Máztir es la última persona que se llama a la Bimah y es invitada a leer la porción de la Aztará lectura de los profetas. Esta es la Brajá de la lectura de la Torah. El Máztir es la Brajá. 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 Yisraeli Adonai Mekadisejem. Amopsitjem meerts mitzrayim lieyotlajem leelo imani Adonai. Vaya daver Adonai elmos elemor. Daver el bene yisrael bea marta leem moadei Adonai aserti creotan mikra y kodeshe leem moadei. Shesed yaminte asemela jaubayomashvi y shabbat shabbaton mikra kodesh kol melajalota asu shabbat il Adonai bejol mosvotei gem. Elemoadei Adonai mikra y kodesh aserti creotan bemoadam. Ba jodesh arizon be arba asar la jodesh veina arbaim pesaj l Adonai. U baja misa asar yon la jodesh azeh haga matzot l Adonai shibat yamim matzot togelu. Bayom arizon mikra kodesh yelahem kol melajet abodalota asu. Beikrat temisela Adonai shibat yamim bayomashvi y mikra kodesh kol melajet abodalota asu. Vaya daver Adonai elmos elemor. Daver el bene yisrael bea marta leem. Mkita bohe laarets aserani notenlajem utsartemet ketsiraba abetem petomeir resit ketsir gemela koen. Beenife taomer lifnei Adonai lirtson gemim mojorata sabadjen y fenua koen. Baasit embeyo manif gemeta o merkeves tamim bench nato leol al Adonai. Uminjato shenei esronin soled lulaba semenisela Adonai reajni joajbenis koyayin revitain. Belejen bekali bejarmel lotojbo adetse mayomacea rabiajen et korbanelo ijem jucatolan ledorteijen bejolmoshboteijen. Usfarten lajem mimojorata sabadmi yomabiajen et omer adnufasheba sabatodnimotiyena. Altyazı M.K.